Y el otro día, haciendo el canelo Buenas señoras y señores, aquí está vuestro Lord Un día más, una oportunidad más para rompernos las piernas ¡Pavos! Bueno, pues aquí tenemos el cuadrito de la bicicletita Ya pulido al máximo Y tenemos algunos recovecos en los que no he podido meter el taladro Con el cepillo y tal Y pues se ha quedado un poco de pintura ahí Pero bueno, la pintura esa es la base del color que tenía la bici en su momento Y pues esa pintura es de mayor calidad Y no se va a despegar Y bueno, pues aquí estoy pintando la bici de marrón Porque quiero pintarla con un patrón de esos de camuflaje Y pues le he puesto la base de marrón Para ir pintando encima con otros colores como verde Que le voy a pintar verde y tengo también gris Le voy a poner el gris este Lo voy a mezclar con el marrón y con el verde Para tener otras tonalidades Y pues ya ir dándole caña al patrón A ver cómo se va quedando Y bueno, aquí tenéis el cuadro ya solo pintado de marrón Con la brocha se queda pues Como pues con sus rayitas y tal Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y aquí estoy dándole, puliendo los frenos Que ya pues llevan eso de También estaban pintados Y bueno, pues al final voy a dejar los frenos así Del color del aluminio y tal Y bueno, pues bueno Esto de lo que he hecho con el taladro De agarrarlo así a la mesa y tal Esto no se lo recomiendo a nadie Esto lo estoy haciendo yo porque Pues ya sabéis que estoy muy loco Y hago cosas que no tengo que hacer y tal Pero esto es porque pues ahora mismo solo tengo el taladro Y pues lo he agarrado así porque necesitaba las dos manos Para poder pulir esto en condiciones Y bueno, pues con eso voy tirando Y pues me falta ahora terminar de pulir las piecitas y eso Y ya pues empezar a montar la bici Aquí estoy dándole un poco con el verde Que me he ido a comprarme un colorcillo El colorcito este porque no lo tenía Y pues ya le estoy pintando las manchitas esas Y bueno, pues vamos yendo poco a poco ¡Al negro!